niño interrumpe al juez durante un proceso de adopción y revela qué tipo de personas eran sus padres adoptivos un adolescente decidió hablar durante su audiencia de adopción el juez escucha esto y se da cuenta de qué tipo de personas realmente son cuando pensamos en la palabra familia generalmente pensamos en un hogar cálido y en personas que nos aman desafortunadamente no todos han sido bendecidos con una familia feliz y segura miles de niños en todo el mundo viven y crecen sin el apoyo de aquellos que más necesitan afortunadamente muchas personas amables esperan adoptar niños y darles un lugar al que llamar hogar aún así a pesar de ver una sonrisa en la cara de alguien nunca puedes decir lo que están sintiendo por dentro no sabes si son felices o no o si tienen un buen estilo de vida en casa aquí hay una historia sobre un adolescente que tuvo el coraje de interrumpir a un juez en la corte y hablar sobre la familia que lo estaba adoptando todo comienza con un sueño adoptar niños es una experiencia hermosa pero muy desafiante uno tiene que pasar por el proceso de creer a un niño antes de poder convertirse oficialmente en sus padres el 13 de agosto de 2018 sara cosada estaba con su esposo sentada en la corte durante el proceso de adopción junto a ellos sus dos hijos adoptivos era el día en que se suponía que el tribunal debía decidir si sara podía adoptar legalmente a los niños convirtiéndose en su madre por primera vez no podía contener las lágrimas toda la familia de sara estaba sentada frente al juez esperando con impaciencia la decisión final era hora de que el juez hablara y dijera si sara y su esposo podrían adoptar a los dos niños sentados a su lado luego de la nada el niño mayor llamado dais aún se puso de pie hizo algo que nadie vio venir interrumpió los procedimientos judiciales para decir algunas palabras sobre la familia cosada que dejó a sara y a su esposo llorando se necesita tiempo los procedimientos judiciales duran el tiempo necesario sin tener en cuenta la ansiedad de los que esperan el veredicto sara sintió como si el día hubiera durado años mientras anticipaba la decisión final del juez después de todo el futuro de esta joven de 26 años que quería ser madre de dos hijos no estaba muy claro ser una madre y adoptar hijos había sido siempre el sueño de sara este día realmente era un gran momento en su vida han pasado siete años siete años antes de este proceso judicial tan importante sara conoció al amor de su vida estuart shank quien pronto se convirtió en su esposo no dudó en hacerle saber a estuart que uno de sus sueños más grandes era convertirse en una madre adoptiva a estuart le gustó la idea de que él y sara fueran padres adoptivos y siete años más tarde se sentaron juntos en la corte con la esperanza de adoptar a dos niños hermosos a sara siempre le ha apasionado adoptar niños por lo que este día fue como un sueño hecho realidad sólo ve por ello si lo piensas bien en realidad es bastante extraño comenzar a hablar sobre la adopción de niños en tu primera cita sin embargo la idea de convertirse en madre adoptiva era una parte tan importante de la vida de sara que no podía resistirse y hablaba de ello todo el tiempo para su sorpresa estuart se tomó la noticia bastante bien me impresionó la forma en que shank se entusiasmó con eso dijo cosada en una entrevista que dio en septiembre de 2018 los dos parecían la pareja perfecta el amor está en el aire es bastante raro que las personas acuerden en su primera cita que adoptarán niños el hecho de que esto sucediera parecía significar que estuart y sara estaban realmente hechos el uno para el otro se enamoraron rápidamente y se casaron en 2014 lo primero que hicieron después de casarse fue por supuesto la luna de miel pero tan pronto como regresaron del viaje sara y estuart comenzaron a planear su viaje para convertirse en padres adoptivos niños pequeños sara estaba tan ansiosa por convertirse en madre adoptiva que casi olvidó lo joven que era con sólo 23 años de edad siempre soñó con adoptar niños más pequeños después de todo ella carecía de la experiencia para tratar con niños cercanos a su edad hasta ese momento ella siempre imaginó adoptar a un niño más pequeño y comenzar una familia con su esposo el comienzo tanto sara como estuart estaban emocionados de dar el primer paso para convertirse en padres adoptivos comenzaron a adoptar de forma temporal a niños y criarlos como propios ayudándoles con su trabajo escolar y su vida social la mayoría de los niños que tomaron como padres adoptivos temporales eran muy jóvenes al principio sólo adoptaban bebés recién nacidos y niños pequeños ya que eso es lo que el trabajador social consideraba adecuado para su caso después de todo ambos eran muy jóvenes primer semana su primera tarea fue cuidar a un bebé llamado michael durante el fin de semana michael de tres años de edad terminó quedándose en la casa de sarah y estuart durante una semana en lugar de los dos días tal como estaba previsto inicialmente parecía que ya estaban conectándose con el niño y era difícil para ellos dejarlo ir sin embargo sarah y estuart sabían que ser padres adoptivos era perfectamente adecuado a su personalidad y a la situación general en la que se encontraban entonces todo cambió se le pidió a la pareja que aceptara michael solo por un par de días y no tuvieron ningún problema con eso poco sabían que michael de tres años capturaría completamente sus corazones cambiando sus planes por completo ese fin de semana se convirtió en una semana y esa semana en meses y esos meses en años escribió cosada en su sitio nueva mar es lo que importa ni siquiera se dieron cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo una visita especial sarah y estuart no esperaban recibir a michael por un periodo de tiempo más largo pero se encariñaron con él muy rápidamente se suponía que debían vigilarlo durante un fin de semana pero de alguna manera el fin de semana se convirtió en un par de meses poco después fueron visitados por alguien más sarah y estuart se sorprendieron con la visita de un hermano mayor que michael dais aún este fue el momento en que la familia se reunió por primera vez esperando la unión ni siquiera podemos describir este momento conmovedor sin unas pocas lágrimas que escapan de nuestros ojos cuando dais aún vio por primera vez a su hermanito corrió hacia él lo levantó y lo abrazó durante unos minutos los hermanos no pudieron ocultar su emoción mientras sarah y estuart observaban desde al lado después de ver esto sarah estaba convencida de que tenía que hacer algo no podía dejar que los hermanos se separaran de nuevo cambio de planes lo único que sarah y estuart podían hacer para evitar que los hermanos se separaran de nuevo era aceptar a los dos sin embargo adoptar a un niño de 10 años no estaban los planes iniciales de sarah ella nunca pensó que adoptaría un pre-adolescente porque bueno ella también era muy joven si ella tomaba este paso sería en contra de todos sus planes en ese caso ella sería sólo 13 años mayor que su hijo adoptivo un poco demasiado grande como sarah y estuart sólo planeaban criar y adoptar bebés y niños pequeños no tenían idea de lo que sería criar a un niño mayor especialmente a un pre-adolescente dais aún tenía 10 años en ese momento y su edad era definitivamente un desafío para los padres adoptivos primerizos cuando sarah comenzó a hablar con dais aún rápidamente se dio cuenta de que este cambio de planes podría no ser tan importante conocer al niño ciertamente hizo las cosas un poco más fáciles hubo obstáculos sarah tenía una buena razón para no planear adoptar niños mayores después de todo ella no tenía ningún conocimiento o experiencia necesaria para criar a un niño mayor por otro lado también sabía que no podía permitir que los dos hermanos se separaran de de nuevo además la edad de dais aún no fue el único obstáculo en el camino por delante sarah y estuar también estaban cuidando ocasionalmente a otros niños lo que hizo que la situación fuera aún más difícil para los dos el objetivo a la joven pareja le encantaba ayudar a los demás y siempre estaban ansiosos por ofrecerse cuando alguien necesitaba una mano en una situación difícil desde que empezaron a ser padres adoptivos habían acogido a 14 niños en total y les dieron el amor y el apoyo que necesitaban en los tiempos oscuros ayudar a los niños necesitados era todo lo que Stuart y Sarah siempre querían hacer fue difícil detenerse después de que criaron a un niño por tanto tiempo así que siguieron acogiéndolos para ayudar a tantos de ellos como pudieron los dos tenían el objetivo de ayudar a los niños e incluso reunirlos con sus padres biológicos de ser posible tomando una decisión Sarah se tomó un tiempo para pensar en la situación y decidir cuál era el siguiente paso correcto para ella fue difícil tomar una decisión pero finalmente lo logró afortunadamente ella usó su blog amar es lo que importa como una salida para escribir sobre sus sentimientos y ayudarla a decidir qué hacer a continuación estamos a favor de la reunificación siempre que sea posible la mejor parte de adoptar es ver a los padres trabajar intensamente para recuperar a sus hijos Sarah escribió en su blog en este momento reunir a los niños y asegurar su futuro era más importante que el hecho de la edad de Dyson una excepción especial en este punto estaba claro que Sarah había decidido hacer una excepción a pesar de que nunca planeó criar y mucho menos adoptar a un niño mayor al ver a los dos hermanos reunidos la hizo darse cuenta de lo importante que era esto realmente cuando miraron a Michelle y Dyson juntos Sarah y Stuart sabían que los niños necesitaban estar juntos en un hogar seguro y feliz decidieron hacer una excepción y trabajar para adoptar a ambos inesperado la feliz pareja se encontró rápidamente en una situación muy inesperada tenían que seguir el proceso de adopción o de lo contrario los dos hermanos volverían a separarse lo cual no era algo que Sarah y Stuart estuvieran dispuestos a dejar que sucediera aunque la adopción de ambos no estaba en sus planes después de pasar un año juntos Sarah y Stuart decidieron avanzar hacia la adopción legal de los niños poco después descubrirían si el tribunal permitiría la adopción o no paciencia y esfuerzo a pesar de que Sarah y Stuart trabajaron arduamente para lograr sus metas y garantizar un futuro seguro para los niños los procedimientos de adopción tomaron demasiado tiempo a pesar de todos sus esfuerzos tardaron otros seis meses en hacer que el caso tome la dirección correcta el caso tomó mucho tiempo y los dos tuvieron que ser pacientes los chicos estaban extremadamente entusiasmados con la idea de reunirse permanentemente sin embargo ellos también tuvieron que esperar bastante tiempo para descubrir si era real este proceso se prolongó durante años escribió Sarah más tarde en su blog un largo viaje por delante tomar a dos niños uno de los cuales ahora era adolescente sería un viaje difícil para esta joven pareja adoptar a un niño es lo suficientemente complicado y mucho menos adoptar a dos de ellos al mismo tiempo sin embargo a pesar de todas las dificultades y el arduo trabajo Sarah y Stuart estaban decididos a lograr sus objetivos a pesar de que las cosas se estaban moviendo lentamente había un lado positivo en toda la situación ya que la familia se acercaba y los hermanos parecían más felices que nunca lecciones aprendidas a lo largo de todo el proceso Sarah escribió en su blog amar es lo que importa sobre todas las dificultades obstáculos y resultados que enfrentaron toda esta experiencia tuvo un enorme impacto en la joven pareja además de enseñarles lecciones importantes sobre paciencia y esfuerzo les enseñó sobre la importancia del amor y la familia Sarah y Stuart disfrutaron cada segundo que pasaron con Dyson y Michael parecían una familia completa que se unía cada vez más no había forma de que la pareja renunciara a eso sin importar cuánto tiempo llevar a completar el caso en el tribunal la luz al final del túnel como suele ser en la vida siempre hay algo hermoso esperándote al otro lado a pesar de que pasaron días haciendo hincapié en el proceso de adopción todos sus esfuerzos finalmente fueron recompensados el 13 de agosto de 2018 finalmente no tuvieron que esperar más para saber qué pasaría con su familia era la fecha del último procedimiento judicial que determinaría el resultado de todas sus esperanzas y esfuerzos Michael y Dyson se quedarían juntos con Stuart y Sarah como sus padres un incidente inesperado en la corte después de un viaje tan difícil la pareja se alegró de que todo terminara felizmente el día fue tan especial que todos se emocionaron en la corte Sarah y Stuart pasaron por tantos problemas al adoptar a los niños que todos los que estaban a su alrededor estaban felices por el resultado sin embargo fue algo más lo que hizo que Sarah llorara en medio de la sala fue un evento inesperado que nadie vio venir en ese momento y tuvo que ver con el hermano mayor Dyson el discurso estamos seguros de que todos están ansiosos por saber qué sucedió en el tribunal así que lo haremos afortunadamente alguien grabó este momento mientras acontecía en la sala de la corte la grabación mostró al juez diciendo ¿crees que todos están de acuerdo en que esta adopción debería seguir adelante? Sarah y Stuart estaban sentados esperando pacientemente a que terminara el procedimiento judicial y luego sucedió algo sorprendente nadie lo vio venir por lo general cuando el juez hace una de estas preguntas nadie espera que las personas hablen pero esta vez no fue el caso de la nada Dyson habló y dijo si todos nos aman fue completamente inesperado pero su respuesta hizo que todos en la sala del tribunal sonrieran mientras que algunos de ellos incluso derramaron algunas lágrimas de felicidad su breve comentario hizo que la gente se riera pero no sabían que tenía algo más que agregar esto es lo que dijo justo cuando todos estaban listos para que terminara el proceso judicial Dyson decidió hacer reír a todos sin embargo unos momentos después Dyson tuvo un comentario reconfortante para agregar también nosotros los amamos toda nuestra familia es lo mejor que hemos tenido me alegro de tener a estas personas en mi vida me alegro de ser su hijo son lo mejor que he tenido dijo haciendo que sus nuevos padres derramaran una lágrima cuál fue la respuesta el día de la corte ya tenía a todos emocionados pero el inesperado discurso de Dyson empujó a Sara al límite ella estalló en lágrimas en medio de la sala del tribunal y había muchos otros en la multitud que tampoco podían contener las emociones estas emociones mostraron cuán importantes eran los niños para Sara y su esposo Stuart también demostró lo amados y agradecidos que michael y Dyson se sentían como parte de una familia tan amorosa nueva felicidad el hecho de que Sara y Stuart quisieran adoptar a Dyson y michael para que no estuvieran separados mostraba cuánto amor tenían por los niños todos sus esfuerzos para reunirlos finalmente dieron sus frutos Dyson estaba tan agradecido a Sara y Stuart por todo su amor que él continuó su discurso y dijo si pudiera desear cualquier cosa en el mundo desearía poder amar a estar personas por el resto de mi vida celebremos en este punto toda la corte estaba emocionada todos los presentes estaban encantados de ver que una historia tan hermosa llegara a un final feliz michael y Dyson se convirtieron oficialmente en parte de una familia y siempre tendrían un hogar seguro al que volver nada podía describir las emociones que sentían en ese momento Sara y Stuart estaban tan felices que decidieron organizar una fiesta de celebración después tomando el apellido la pareja y sus hijos tenían mucho que celebrar ya que oficialmente se convirtieron en una familia era hora de que Dyson y michael tomen el apellido de la pareja shank y no podrían haber estado más contentos con eso Dyson estaba tan emocionado que incluso eligió un segundo nombre para sí mismo escogió estar porque Sara creía que le quedaba bien él desafía a todos los estereotipos de un adolescente agregó un nuevo comienzo era hora de que los cuatro comenzaran una nueva vida juntos este nuevo comienzo hizo que todos estuvieran tan felices que no tenían nada más que desear sino la felicidad y la salud continuas para su familia Sara y Stuart afirman que su vida es mucho mejor ahora que adoptaron a Dyson y michael ahora tienen una familia feliz y un futuro que esperar además lograron la meta por la que trabajaron duro y por mucho tiempo continuaron adoptando lo creas o no Sara y Stuart decidieron continuar adoptando temporalmente a niños incluso después de adoptar dos hijos poco después en septiembre siguiente adoptaron a un niño de 14 años que necesitaba un hogar durante este tiempo la pareja se estaba capacitando porque habían cuidado a un niño que fue víctima de tráfico sexual esto conllevaba mucha responsabilidad que requería capacitación especial pero la pareja estaba ansiosa por aprender más y ayudar a otro niño obteniendo capacitaciones especiales Sara siguió usando amar es lo que importa para expresar sus sentimientos durante el proceso de adopción ella escribió es desgarrador que estos adolescentes estén en las oficinas de trabajadores sociales o refugios durante semanas o incluso meses hasta la decisión final ya que hay muy pocas casas abiertas para ellos Sara y Stuart continuaron con la capacitación que fue diseñada para equipar a los padres de crianza temporal con las habilidades necesarias para manejar la adopción y la crianza de niños con diferentes orígenes y experiencias propias ambos estaban felices de aprender más y ayudar a tantos niños como pudieran final feliz algunas personas pensarían que el proceso de adopción es demasiado difícil y vivir de esta manera era demasiado agotador pero a Sara y Stuart les encantó cada momento no podían imaginar vivir sus vidas de manera diferente ya que este era su objetivo a largo plazo ¡Suscríbete al canal!